Manuel López Obrador estuvo en el puerto de Veracruz. Los reporteros le preguntaron, entre otras cosas, de qué viven sus hijos, si cobran o perciben ingresos en Morena porque es público y conocido que hacen actividades del partido. Y él, pues respondió con otra pregunta, si eran enviados del gobernador local, el panista Miguel Ángel Llunes, con quien trae pleito por este asunto. Mis hijos se dedican a trabajar de manera honesta y son honrados. Ellos están trabajando, pues uno es abogado, el otro es politólogo y el otro es maestro, es profe, es profe. No, ellos trabajan bastante. No, no, no son como los hijos de Llunes. O sea, díganle a Llunes, que les mandó a Llunes a preguntarme eso, que puede también él todavía salvarse, políticamente hablando, que quite a su hijo, porque el pueblo veracruzano no quiere que haya nepotismo. ¿Le van a llevar el recado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!